Música Ver como un espacio, como un jardín infantil, es capaz de generar tejido social. Música Nosotros creemos fuertemente en que la educación inicial rompe el círculo de la pobreza. Música Felipe Sáez Villaseca, soy el director ejecutivo del Hogar de Cristo en la quinta región. Música El Hogar de Cristo es una fundación de beneficencia que está en todo Chile. Y en la quinta región estamos fuertemente trabajando con adultos mayores, con personas en situación de calle. Pero también tenemos jardines infantiles en la comuna de Valparaíso y en la comuna de Casablanca. Bueno, la experiencia es bien gratificante porque uno encuentra muchas problemáticas en las cuales podemos trabajar nosotros como Hogar de Cristo. Pero también nos encontramos con otras organizaciones que están apoyando los procesos. Y el Hogar de Cristo ha hecho una apuesta y siempre ha estado convencido dentro de su misión. Que es importante trabajar con otros y ir fortaleciendo en cada uno de los territorios. A las organizaciones que trabajan con adultos mayores, con niños, ya sean con personas con discapacidad mental o con personas en situación de calle. Por lo tanto, eso es bien gratificante porque nos encontramos que hay muchas personas comprometidas con la causa del Hogar de Cristo. Que es construir un país más digno y más justo para todos. Ser un país con más justicia social. Y eso claramente el Hogar de Cristo no lo va a hacer solo, sino que convocando a otros. Y por eso hemos desarrollado un proyecto que se llama Acción Solidaria. Que lo que hace es convocar a otros, otras organizaciones, a no ser parte del Hogar de Cristo. Sino que todos nos organicemos por construir un Chile más solidario. Los jardines infantiles partieron hace muchos años en el Hogar de Cristo. Pero como una respuesta en Santiago a muchas familias que venían de los sectores rurales. Mujeres con niños que no podían salir a trabajar porque los niños tenían que cuidar a los niños. Entonces el Hogar de Cristo empezó a hacer respuesta a esas necesidades. Y eso se fue transformando poco a poco en los jardines infantiles que hoy día tenemos. Nosotros como Hogar de Cristo fuimos propulsores de la educación inicial en Chile. Hoy día nosotros como Hogar de Cristo nos sentimos muy satisfechos de la política de educación inicial que ha desarrollado el gobierno y el Estado de Chile. Y hoy día nosotros como jardines infantiles podemos ver como han ido surgiendo jardines infantiles de Integra, de Junji. En lugares donde nosotros estuvimos durante mucho tiempo. Y eso nos permite nosotros irnos a instalar en lugares donde no hay jardines. Como en el caso de acá de Peumallén, en Valparaíso. Trabajar con la infancia es un desafío. Ya vemos todos los problemas que ha habido con Sename. Es un desafío grande porque los niños están en una etapa muy vulnerable. Y además de venir de familias vulnerables hace que la situación de ellos sea aún más compleja. Por lo tanto las respuestas que necesitamos tienen que ser mucho más especializadas. Y cuando hablamos de respuestas más especializadas implica que hay que invertir más recursos. Y eso es complejo porque los recursos siempre son escasos. Ustedes ven este jardín donde estamos hoy día. Es un jardín que trabaja con la metodología Montessori en sus niveles medios. Y LOXI en sus niveles de salacuna. Que son metodologías innovadoras. Son metodologías que implican tener mucho material. Implican tener mayor especialización de nuestro equipo técnico. Ya sean las educadoras y el equipo de apoyo con nuestros técnicos en educación de párvulo. Por lo tanto son apuestas importantes. Pero nosotros estamos convencidos que la mejor forma de hacer esto es a través de metodologías innovadoras. Entregándole el mejor servicio a las familias más vulnerables. Porque esos niños necesitan de respuestas mucho mejores. Bueno, nosotros para nuestros jardines infantiles, nuestro equipo de educadoras hacen visitas domiciliarias. Nosotros hacemos salidas a terreno con nuestros equipos de educadoras. Que vamos a visitar las poblaciones donde nosotros estamos insertos. Pues este jardín infantil está inserto acá dentro de esta gran población que está en proceso de construcción. Una parte importante donde van a llegar más de 150 familias nuevas. Pero también está toda la población antigua. Que nosotros hemos ido visitando blog por blog. Y además al otro lado de Agua Santa están todos los campamentos. Nosotros salimos. Nuestros equipos salen a mostrar lo que hacemos. A comunicarle a las familias que hemos llegado acá. Nosotros estamos acá desde el 2014. Este jardín recibe a 104 niños todos los días. Es un jardín bastante grande. Y tenemos todas las salas llenas. Y eso implica que las familias han confiado en nosotros. Porque como dices tú, también las familias cuando tienen niños muy pequeños. Quieren cuidarlos ellos y desconfían de otros. Nosotros hemos logrado que las familias confíen, conozcan. Nosotros hacemos mucho trabajo con familias. Mucho trabajo con familias. Nos dedicamos gran tiempo de nuestras educadoras a trabajar con las familias. Con los apoderados. A hacer actividades acá, pero también en sus territorios. Con las juntas de vecinos, con las dirigentes vecinales. Para convocar. Para convocar a las familias y que se involucren también ellos en la construcción de este jardín. Con un buen centro de apoderados que participan presentando proyectos. Y apoyándonos a nosotros para que este jardín dé respuesta a sus necesidades. Entre ellos mismos también se cuidan, se ayudan. Buscan colegios. Cuando hay algún apoderado que está en alguna problemática. Ellos desarrollan actividades para poder apoyarlos de diferentes maneras. Entonces eso es muy gratificante. Porque uno ve que se va generando comunidad. Y esos niños ya no están solos en su casa. Con su mamá, o con su papá, o con un abuelo, o con un tío que los cuida. Sino que hacen comunidad. Porque se conocen acá. Tienen otras relaciones con sus compañeros. Mi nombre es Carla Mariela Enríquez Ponce. Y tengo mi nieta acá en el jardín. Que entró a los seis meses. Y mi hijo que está en medio mayor. Y tiene cuatro añitos él. No, para mí ha sido súper favorable. Porque mi hijo ha crecido en la expresión, en conversar, conversa todo. Se sabe muchas canciones. Muy inteligente él además. Y ahora que sale este año del jardín, lo he visto que lo han preparado bien también para prekinder. Y mi nieta, que está de los seis meses aquí en el jardín Ponce Mayer. Ella habla todo. Es que yo veo la diferencia también. Que el Jeremy entró a los dos años acá. Y a los dos años no hablaba nada. Y mi nieta tiene dos años y ya habla todo. Entonces se nota el avance con el jardín. Todavía tenemos ese desafío. Todavía a las familias les cuesta confiar en llevar a sus hijos pequeños a una institución. Donde dejarlos, ¿verdad? Y que los eduquen o los cuiden. O sea, yo creo que el desafío más grande es seguir convocando a más familias. ¿Verdad? Es instalar en las familias más vulnerables que la educación inicial es fundamental para sus niños. En el tiempo de carencia nosotros no solucionamos la pobreza entregando cosas. Porque lo que nosotros decimos es que la pobreza es una vulneración de los derechos porque no tengo acceso a desarrollarme. Nosotros decimos que la pobreza es un golpe al desarrollo humano porque las personas no tienen libertad. ¿Verdad? Y la libertad no se gana teniendo algo material. Sino que se gana con educación, con oportunidades, con trabajo. Que la sociedad sea capaz de generar un tejido social que permita que estas personas se desarrollen como personas. ¿Verdad? Y la educación inicial entrega esa principal herramienta de que estos niños salgan de ese círculo. Se puedan desarrollar como personas. Y la educación inicial están atrasadas en realidad. O ну, abiertamente, conformantes, pues ese lío más RA 더 claro. Y la educación finalización 저희가 que overlookas el resto.